Póker Sports Radio Más que un deporte Tercer bloque de Póker Sports Radio Bueno, hablábamos de viajar por el mundo de irnos a vivir a otro lado, de ir a jugar al póker que siempre lo charlamos mucho con los jugadores que vienen hemos hablado de ir a jugar al póker en diferentes partes del mundo ¿Quieren conocer un lugar para poder jugar al póker? ¿Usted tiene ganas de conocerlo? ¿Cómo que no? Por supuesto Bueno, vaya a tomar mate Nosotros vamos a conocer póker por el mundo en esta ocasión vamos a ir a Copenhague, capital de Dinamarca La cita es el EPT de Copenhague La fecha, entre el 20 y el 25 de febrero del 2012 en el casino de Copenhague El torneo te permitirá medirte con los mejores jugadores de los países nórdicos y del mundo además de conocer una de las capitales más importantes Quien hoy es la capital de Dinamarca fue en sus orígenes una pequeña aldea pescadora llamada Havno Su excelente puerto y su estratégica ubicación la ayudaron a convertirse en un importante centro de comercio y a crecer a pasos agigantados Más allá de medirse con la meca del póker mundial quien visite la ciudad podrá conocer sus suntuosos palacios sus avenidas de adoquines recorrer sus principales monumentos entre los que se destacan la mítica estatua de la sirenita Volviendo al torneo el evento principal ofrece al ganador la friolera suma de 3.700.000 kroner unos 496.200 euros aproximadamente El último ganador el sueco Mijael Tureñek tuvo que dejar atrás 449 jugadores para lograr en ese momento el mejor resultado de su carrera Para el 2012 los jugadores europeos quieren cambiar la tendencia que indica que siempre en Copenhague los escandinavos dominaron el juego Bueno, realmente interesante unos lugares increíbles ¿Han viajado por el mundo? No, pero a ver a ver, de haber de elegir yo quiero jugar con los árabes como juegan ¿En Dubái? Sí, yo quiero ir ahí ¿Me lo van a pelar? No, pero tengo no importa, no importa ¿Dónde le gustaría? No me podés pelar más de lo que ya no tengo Claro, exacto O sea que más que acá no me podés pelar entonces ahí quiero ir ¿Usted Doc? ¿Cuál fue el lugar? Yo le diría por ir a jugar a Dobrado A Dobrado ¿Dónde queda eso Doc? En el corte le voy a explicar No, porque No, no, no Pásalo, lo tengo acá anotado Ah, bien, perfecto ¿Dónde le gustaría ir a jugar al truco? ¿Al truco? Porque al póker ya le dijo a dónde el póker A Dobrado, exacto ¿A dónde le gustaría ir a jugar al póker? Realmente no tengo ambiciones en cuanto a lugares como para ir a jugar al póker ¿Y ha jugado en algún lugar alocado? ¿Alguna playa? ¿Algún crucero? Un lugar alocado varias noches Sí, claro, no pero estamos hablando alocado de lugar Bueno, sí también Es lo mismo El peor lugar que jugué en mi vida ¿El peor? Sí, sí, yo le voy a decir el peor porque fue terrible Estaban organizando un torneo en la ciudad de Bolívar La de Marcelito Ah, con Jorgito ¿Sí? Jorge G Y me había tocado la mesa televisada y era un salón chiquito y teníamos todos los reflectores si no había aire acondicionado pleno verano no había ventiladores y teníamos todas las luces de la televisión atrás porque no entraba más Claro ¿Sabés lo que terminó pasando? No Toda la mesa decidió retirarse del torneo uno se desmayó y nos fuimos todos No aguantamos el calor ¿Chopearon? Como en Chile No, no, no no chopeamos nada Resignamos el torneo y nos fuimos ¿Pero usted estaba loco o loquillo? Loquillo Ahí está Ya está Pero no sabe el calor que hacía Era una cosa en serio le digo nunca en mi vida yo dije si el póker va a ser así nunca más O sea, la pasó mal Sí, sí, sí ¿Y cómo se repartió la bolsa de premios? No sé qué hicieron A ver, éramos 10 en la mesa nos levantamos nos fuimos Claro No, no, no así no ¿Y el lugar más placentero que ha jugado el póker? No quiero quedar mal con ningún No, no, no sacando los casinos siempre agradecemos a los casinos por la buena predisposición A mí me trataron muy bien en Chile A ver, yo destaco algo de lo que me pasó particularmente cada vez que fui a Chile que no se ve en Argentina Usted sabe que los dealers le preguntaban cuál era su nombre Ah, usted contó que lo trataban por su nombre Lo trataban por su nombre Le toca a usted jugar Señor Lalo Claro Le toca a usted jugar Señor Diego O sea, muy buen trato Bien, eso sí Bueno, he estado comparto lo que dice el doc obviamente El año pasado en Viña del Mar realmente en Chile Pero, ¿qué pasa? Tampoco he viajado tanto con el póker Así que no puedo comparar Y el peor lugar donde ha jugado el póker El peor lugar es un garito seguramente Claro, sí No preló de alguna manera ¿Qué es garito? No sé No, no, no conozco esas cosas pero nada ¿Gabito? Claro Jugaba Gabito Jugaba Gabito Jugaba Gabito Con loquillo Claro Porque igual Pero, ¿qué pasa? Antiguamente yo le explico cuando surge la modalidad de Texas no existía ni en los casinos Sí, sí, claro estábamos hablando de eso ¿Subió muchas escaleras hacia arriba usted para jugar en algún momento? No, no yo tomaba ascensor Ah, bueno Bien, perfecto Bueno Comenzó hoy el High Roller del PSA de Bahamas con un buy-in de 100.000 dólares Lo que le estaba sobrando Son 100 años que le pide a los reyemados Claro 100 años Un ciclo de pedido a los reyemados No, bueno por ahí no le pide con el cifra 1 adelante Ah ¿Usted está es tan carronero? Igual con la cifra 9 9, 9, 3 cifras Sí, por eso le digo es tan carronero que es capaz de haber puesto 9, 9, 9 en vez de mil Usted dijo cuántos ceros No, no cuántas cifras Ah, está bien está perfecto Bueno, ¿qué opinan de un High Roller de 100.000? Que es un High Roller Claro Claro, que eso es un High Roller Eso, o sea no son 10.000 No es de 10.000 Claro, no es de 10.000 Eso es un High Roller A partir de ahí creo que es la cifra hoy para empezar a establecer llamarlo High Roller Eso es algo que sí me gustaría jugar ¿Y cómo uno llega a tener la capacidad para poder jugar ese tipo de torneo? Yo no la tengo claramente No, el bando el que tiene que tener más que la capacidad el bando para poder patinarte 100 lucas Pero digo un torneo de 100.000 dólares no es más una acción marketinera para el PSA que porque digo me imagino también que hay gente que no juega al póker jugadores sociales que tienen la cantidad de plata para poder jugarlo Lo que pasa es que claro, hay una mistura entre lo que decís Mago y cómo es la realidad Claro ¿Qué pasa? Está lo que dije el jeque árabe que es 100.000 dólares para el de 10 pesos entonces el tipo se quiere sentar a desafiar a los mejores aunque no sepa jugar como ha pasado en muchos casos hemos nombrado inclusive de jugadores que realmente ahora no vienen a los mejores pero sin más lejos en la mano perfecta el dueño del circo du Soleil que ahora me sale Gaila Liberté Gaila Liberté exactamente jugaba a esos niveles y no tenía la noción para jugar a esos niveles lo que pasa es que sí tenía el dinero para jugar a esos niveles entonces se sentaba con 100.000 dólares o con la cifra que tenía que sentarse y jugaba con los profesionales y el desafío de él era jugar contra los monstruos Claro Entonces ahí está el circo no siempre no siempre era jugar en relación banroll pero digamos que los pros es puro marketing ¿Eso le gustaría jugar a usted? Sí ¿Cuál fue el torneo de mayor banque ha jugado? ¿Recuerda? Sí 5.000 5.000 o en vivo ¿Cuánto era acá? 5.000 dólares 5.000 dólares 5.500 dólares ¿Y tiene la capacidad usted si siente confiado en jugar a un high roller? Realmente le pregunto porque creo que usted sabe mucho ha leído mucho ha jugado mucho Sí se sentaría le falta capitalista No es que falte capitalista o sea a ver nunca me lo puse como meta tampoco se le va a jugar a un high roller por la vida Claro el juego es el mismo Mago el juego exactamente es el mismo usted se va a jugar si es jugador ganador o sea lo que va cambiando es el Bahín a partir del Bahín es su toma de decisiones y también el campo ¿no? Bueno obviamente los jugadores del nivel que están jugando a eso voy hablamos no sé yo me quedo con lo del metajuego supongamos No pero mírelo por otro lado Mago No no está bien digo por ahí en esos niveles se utilizan diferentes tipos de conceptos Pero más de 8 no hay sí está bien pero acá llegamos a uno y medio si llegamos a uno y medio en Argentina a uno bueno por eso digo por ahí se usan otro tipo de conceptos en el póker que generalmente no estamos acostumbrados a ver en los casinos ¿sabes por dónde pasa la diferencia creo yo? en serio por el campo de rivales un hombre que puede pagar 100 mil dólares un Bahín es un tipo realmente rico muy pudiente o muy exitoso en los negocios es un tipo que no se puede dar el lujo de estar 4 días lejos de su empresa no puede enfrentar un campo de 5 mil jugadores entonces dice bueno yo pago más caro pero juego con lo mejor de esos 5 mil ¿sí? y se sienta y lo juega claro no hay presión por las fichas a nadie le duele nadie va a pensar que no voy primero están en otra cosa ellos juegan 100 mil como usted juega 10 eso es lo que a usted le resulta incomprensible y aparte tampoco lo juega en una mano tampoco es en un hay un montón de niveles por ahí la ciba arranca en 100 no sé en el mejor de los casos puede arrancar 500 mil estamos hablando de un torneo si fuera cash directamente o en un torneo un portal torneo porque es por estructura entonces por esas estructuras duran imagínese si en el 10 mil dólares duran 2 horas en uno de 100 mil igual es una mesa por lo general cuando jugamos este tipo de high roller no supera más de una mesa no es un sit and go más que un torneo es un sit and go bueno por otra parte lo importante sería 100 mil más 10 mil o 100 mil total no sé ese dato 100 mil total bien perfecto 100 mil total bueno por otra parte el día lunes ahora si está bien ahora este lunes y el martes se va a estar jugando la primera fecha de la madero summer cup en el casino de puerto madero modalidad freeze out como nos tienen acostumbrados 2 mil pesos de buy in un stack inicial de 15 mil puntos en fichas un cupo de máximo de 130 jugadores 40 minutos las ciegas y el ranking suma 100 puntos por jugador se reparten según la concurrencia creo que voy a hacer una nota aparte con esto me quedé con lo de que preguntó el doc por qué 100 mil total porque ya juntar 100k más que marketing y hacer una mesa o sea no creo que le cobren menos en el medio de un PCA yo no creo que sea por marketing o sea yo insisto para mí no es marketing para mí es esta gente ofrece todo tipo de póker durante este fin de semana o durante los días que se desarrolla y bueno el que quiere jugar un high roller juega un high roller en serio no de 10 mil pesos porque también el PCA tiene un prestigio muy importante estamos hablando de un torneo al nivel del World Poker Tour y lo dijo Nacho claro no sé si tanto porque está perfecto pero yo creo que a ver World Series of Poker no hay discusión WPT abajo y después si ya lo puede poner tranquilamente claro a eso voy de mucho prestigio también supongo que mucha concurrencia mundial de jugadores de todos lados entonces por ahí poner un torneo de este estilo y aparte piensa en Philay si gana 900 por mes que le cuesta poner 100 de bike no nada claramente que no día 1 perdón volvemos al madero día 1 va a ser el lunes a las 15 horas día 2 martes a las 15 horas el señor Cholensen va a estar presente este es el que nuestro representante amigo de una comida ha salido favorecido con su juego porque no fue azaroso esto claro según el Doc no fue azaroso para mí conectó bien pero no fue azaroso yo les quiero contar una conversación Doki jugué bien le digo si tuviste un poquito de suerte porque suerte me dice le digo no cuando vos bajaste a Rey y el otro bajó los dos Reyes preflop y le metiste el A tuviste un poquito de suerte en esa mano y cuando bajaste el 5-7 y el otro bajó a Rey y terminaste metiendo la escalera tuviste un poquito de suerte y cuando yo bajé a Rey y vos bajaste a Dama y metiste la Dama tuviste un poquito de suerte y cuando fuimos a jugar un flip vos tenías dos cartas cuando ganaste los contados los 7 flips que ganaste tuviste un poquito de suerte pero jugué bien claro después de 20 manos jugó muy bien le mandamos un saludo a él y seguramente va a estar representando pero le dieron la posibilidad a todo el grupo pero lo de representar es un decidir deje que vaya a jugar pero lo dejarán ir no sé no, eso no sé bueno, puede representar el Día de los Inocentes por eso lo ha ganado también puede ser también no rompa nada ponganle un sonido de algo ahí ahí está, gracias pausa y volvemos Póker Sports Radio Más que un deporte